Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo es? Bueno, hoy presente aquí en General Pico, pero ayer también en la cámara, ¿no? Escuchando a Siliotto, un discurso duro el del gobernador hacia la presidencia. Sí, un discurso que marca claramente que la Pampa es otro modelo de gestión, toda una historia de que un Estado presente, que es posible un Estado eficiente. Así que estamos orgullosos como pampeanos. Bueno, es importante ese anuncio, ¿no? Mil viviendas, 82% de móvil para la jubilación. Sí, también haciéndonos cargos de obra que abandona el gobierno nacional, como es el Procrear. Así que un Estado presente, pujante, siempre cerca de la gente. Bueno, ¿y qué opina del discurso del presidente Danacho? Creo que no es otra cosa que lo que esperábamos. Convoca un pacto de mayo donde van a poder asistir siempre y cuando lo acompañen, donde no hay consensos y donde impone una agenda. O sea, más de lo mismo. Y quienes por ahí esperaban que hubiera otra apertura, evidentemente no la tuvo. ¿Creen en el llamado que hizo para el 25 de mayo? No hay... En un llamado donde no hay consenso y donde impone una agenda y donde van a poder asistir solos y acompañan las leyes que presenten, la verdad no es lo más aconsejable, no es lo que el pueblo argentino espera. Y donde no hay cordialidad, donde no hay, como te decía, consenso, pocas posibilidades de ver. ¿Y cómo piensa que va a ser este año? Esperemos que cambien el rumbo, cosa que no creo. Pero va a ser difícil, pero los pampeanos y pampeanas tienen que estar orgullosos del gobernador que tienen y que los va a seguir defendiendo. Ayer Silioto habló de una deuda ya de 18.000 millones de pesos que tiene la Nación con la provincia. Sí, solo en 80 días. En 80 días, claro. Desde el 7 de diciembre no ingresa el dinero, solamente lo que tiene que ver por la ICA es la coparticipación. Pero bueno, ser una provincia como somos, con independencia económica, nos permite tener esta forma de gestionar y poder darle tranquilidad a los pampeanos. Y hoy presenta acá, como decíamos, en el discurso de Fernando Alonso, un discurso de diálogo. Totalmente. Y brillante. Brillante y dejando a la clara la gran gestión que hizo y por eso los piquenses la volvieron a elegir. Usted viene el palo en la intendencia, ¿no? ¿Cómo veo ir a las localidades? ¿Cómo veo las localidades con respecto a la economía, no? Sí, muy difícil. La verdad que en tiempos que se agudiza y donde los recursos son cada vez menos, articular gobierno municipal y gobierno provincial va a hacer que podamos llegar mejor a los pampeanos y pampeanas. Muchas gracias.